Y regresamos a las generales con un llamado, el que hacen los bancos de alimentos que están presentando déficit en proteína, la misma que distribuyen a cerca de un millón de personas vulnerables en todo el país. Piden a las empresas que se vinculen con este alimento para poder llegar a quienes hoy lo están necesitando. 4.300 toneladas de alimentos han sido entregadas en ayudas alimentarias durante la pandemia. Hay unas necesidades muy puntuales que nosotros tenemos como pescado, pollo, atún, sardina, como la proteína, ¿sí? Es uno de los productos que aquí muy escasamente se ve y al cual pues quería invitar como a las personas a que nos donen ese tipo de alimento. En Antioquia estas ayudas llegan principalmente al Valle de Aburrá, al oriente del departamento y a la zona del Urabá. Estas 500.000 personas que beneficia el Banco de Alimentos son personas vulnerables que se atienden a través de organizaciones sociales, de entidades de beneficencia, de juntas de acción comunal y de organizaciones comunitarias que trabajan con esta población. Para vincularse a esta labor puede comunicarse al teléfono 320-750-3743, línea Banco de Alimentos, SACIAR.